No hemos tenido nosotros una confirmación oficial con respecto a la suba, sí sabemos que se han incrementado, bueno, ha incrementado el combustible, ha incrementado en algunos casos lo que tiene que ver con la cadena de producción de la carne, entonces se hablaba de que en esos casos y en ese tipo de productos, el programa Precios Cuidados tiene una revisión trimestral para el tipo de productos frescos como lácteos, carnes y frutas y verduras, la revisión se va a hacer de manera mensual, así que cualquier novedad la vamos a estar comunicando, por ahora no hemos tenido una comunicación oficial de Secretaría de Comercio, está previsto, y esta es la diferencia que tiene el programa Precios Cuidados con respecto a otros congelamientos, está previsto que puedan acomodarse esos precios que se puedan incrementar, porque si no se estaría, digamos, dando una expectativa al consumidor que después no se puede cumplir si ese producto tiene un incremento en su estructura de costo y no se reconoce ese mayor valor que tiene producirlo a ese artículo específicamente, y bueno, después vamos a ver lo que ha pasado en anteriores convenios en donde directamente los productos desaparecían de la góndola o se discontinuaba la producción y aparecía el mismo producto con un nuevo envase, con un color nuevo, con alguna vitamina que supuestamente le agregaban y que sabemos que era el mismo, entonces en el caso del programa Precios Cuidados lo que se busca es que el precio sea el razonable, pero siempre respetando la estructura de costos de ese artículo en particular. ¿Llega del momento esto se va a estar dando a conocer? Sí, seguramente se va a dar a conocer cualquier incremento que haya, de todas formas, esto, a ver, el Precios Cuidados está desde el mes de enero en Buenos Aires, entonces ahora en el mes de marzo se van a hacer las revisiones de todos los 194 precios, en el caso del interior del país estuvo en vigencia recién en el mes de febrero, nosotros estimamos entonces que lo que tiene que ver con actualizaciones va a demorar un poco más y en el caso de que haya modificaciones en lo que se refiere a carnes y lácteos también lo vamos a estar dando a conocer. Lo que sí notamos, y esto es importante, en la mayoría de los precios de las frutas y verduras que están dentro del acuerdo, en todos los supermercados que hemos estado recogiendo, estaba a un precio menor, salvo el caso de la lechuga que sí hemos tenido inconveniente, que tenían un precio mayor al que estaba en el convenio y se han hecho actas por esto.